Mirá, acá se juega a las bochas, al tejo y la cava. Se iba a jugar ayer, pero con la lluvia se tuvo que suspender porque esta calle se llenó de agua y la gente misma no vino y asimismo faltaron muchísimos. Todo esto es diversión, es más que nada para pasar el tiempo, no es para ganar por el cielo hecho de ganar. Después tenemos que ir a Mar de Ajoá, jugar a todas las otras cosas. Estamos participando en la competencia tejo y bueno, vamos a ver qué pasa, si ganamos o no ganamos. Contentos, todos somos del Centro de Jubilado Participar, de Villa Cleria, Mar de Ajoá. Es un gusto para nosotros y tener la posibilidad de estar compitiendo con otros pares nuestros y bueno, esperemos que todo termine bien y gracias al municipio, a la provincia por acordarse de nosotros lo de la tercera edad. Tenemos compañeros que ya en noviembre hemos viajado, hemos ganado un torneo y fuimos a Federación. Nos volvimos a encontrar con ese grupo de gente muy linda y bueno, somos todos amigos. Hace muchísimos años que participo en Buenaerense. He ido a Mar del Plata y todo. Sí, sí, sí. Todas cosas lindas son. Para las señoras del Maestredal lo disfrutamos. A mí me agrada, ya te digo, hace muchos años que participo. Hemos viajado a Mar del Plata, hemos ganado y hemos pasado muy linda con un grupo de gente. No, no, no. Es una distracción para nosotras.